Saludos, bienvenidos a otro video. En esta ocasión les mostraré cuatro juegos de los mejores nuevos que conozco para Android. Juegos de alta calidad. ¿Qué es lo interesante de estos videos? Estaré haciendo una serie de videos donde más que analizar el video, el juego como tal y mostrar entonces cómo se juega, qué opciones tiene y un video de 10 minutos, van a ser videos cortos donde se muestran algunas imágenes y en la descripción del video están los links de descarga. Ustedes mismos son los que ya lo prueban y definen si les gusta el juego, o sea, solo les gusta el uno y el dos, pues esos son los que tratan de descargar, pero no tienen que verse un video de 10 minutos, ¿listo? Entonces vamos aquí a ver, el primero de ellos es este, el juego es Beach Boogie Racing o Buggy Racing. Es totalmente gratuito, es genial este juego, pongámoslo, tiene buena cara, lo voy a poner a instalar en mi equipo una vez, así de simple, ¿listo? Bueno, ahí ya viene. El juego tiene unos gráficos muy interesantes, pues me recuerda mucho, ¿cómo se llama? Este juego del lobito, si alguien se acuerda, bueno, uno de PlayStation, pero entonces, bueno, aquí podemos ver en el video algunas imágenes del juego. Bueno, es un juego muy interesante, ¿listo? Bueno, continuamos, el siguiente juego es este, Responables, 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 algo así, el que lo pronuncie bien, bueno, este también cuenta con unos personajes de acción muy divertidos, totalmente gratuito, lo bueno es que se puede jugar en línea, ustedes van reviviendo, este juego ya tiene muchos, muchos, muchos usuarios, veamos en los reviews, ya casi 900 mil reviews, aquí 642 mil positivos, calificación 4.3, es un juego muy, muy, muy recomendado, es un juego online, gratis, pueden jugar todo lo que ustedes quieran. Bueno, otro juego es este, Frontline Comando, este juego ya es un clásico, digamos lo que se conoce desde hace varios años en sus variaciones, una actualización, excelentes calificaciones, 4.5, 812 mil personas recomendándolo, aquí podemos ver algunas imágenes del juego como tal, tiene la calidad, pues, de un juego de consolas, se siente jugando en un PlayStation 3, por ejemplo, explosiones, el modo francotirador, realmente es muy, 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 muy buen juego, y el último de los que tenemos acá, es este juego, el Turbo Fast, aquí lo vamos a ver, es un juego bien curioso, como basado en lo de la película, Turbo, tiene 647 mil calificaciones positivas, pues, de las máximas de 5 estrellas, un total de 4.3, muy buenos comentarios, son 4 juegos muy buenos, en la descripción van a encontrar los links de descarga, vamos a estar subiendo unos 50 videos, de las mejores aplicaciones, el mejor antivirus, el mejor programa para música, los mejores tutoriales, programas o apps para aprender idiomas, los mejores de todo, o sea, de todo, de todo, vamos a estar subiendo, para que ustedes simplemente analicen, y los descarguen, creo que les haya gustado el video, si les gustó, se pueden suscribir, muchas gracias.